Esas fueron sus primeras palabras interpretando satíricamente al expresidente estadounidense Donald Trump. Un éxito rotundo para el programa Saturday Night Live y para el actor Alec Baldwin, el mismo que hoy vive uno de los momentos más difíciles de su vida. Nacido en Nueva York hace 63 años es el mayor de seis hermanos, algunos de los cuales también forman parte del mundo del espectáculo. Descrito por su misma familia como alguien que lucha por sus ideales, comenzó su carrera como actor de teatro en Broadway. Su salto a la pantalla grande llegó con la película de 1988, Beetlejuice. Lo que quiero saber es si puede asustar. Oh, ya sé lo que me pregunta. Durante los años siguientes participó de aclamadas producciones como La Casa del Octubre Rojo y Esa Rubia Debilidad, donde conoció a quien fue la gran sex símbolo de los años 80, la actriz Kim Basinger, con quien estuvo casado durante casi 10 años. Sin embargo, el amor no prosperó y la pareja enfrentó una dura batalla legal que involucró a la hija de ambos, Irland Baldwin. Incluso en 2007, el actor fue criticado después de que se filtrara este audio dirigido a su hija. A eso se sumaron sus constantes enfrentamientos con los paparazzi, donde Baldwin fue captado perdiendo el control en varias oportunidades. En 2011, el actor comenzó a salir con Hilaria, su actual esposa y madre de seis de sus hijos, restaurando algo de control a su vida. La mujer aseguraba ser de origen español y haber llegado a Estados Unidos a los 19 años. Una mentira que fue desmantelada por un periodista que descubrió que todo se trató de apropiación cultural. El escándalo también salpicó a Baldwin, quien se refirió al tema a través de sus redes sociales. La cultura de la cancelación es como un incendio forestal en constante necesidad de combustible. Sin perjuicios, sin código, solo destruye. Tras la pausa de su última producción, donde mató por accidente a un miembro de su equipo, el actor ha asegurado que se está replanteando su carrera e incluso la revista People señaló que se retirará de la pantalla grande. Un camino con altos y bajos que lo ha llevado imprevistamente a estar en el ojo del huracán, justo cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera.